Hoy ya no estás aquí, ni como cada mañana, ni como cada día, pienso en ti. Siento un espacio en la piel, ¿qué pasará? Siento que nada es igual. Oigo tus pasos recorrer mi soledad. Siento tu aliento que se va. Fue de repente que pensé en hablar y una lágrima me hizo callar. ¿Qué es lo que queda cuando tú no estás? ¿A quién acudo para amar? Quiero decirte que me hiciste mal, que no puedo recordar si te quiero amar o te quiero olvidar. Pienso en ti, despierta o dormida. Pienso en ti, que tus manos me acarician. Pienso en ti, a distante de mi vida. Pienso en ti, porque eres todo el día. Pienso en ti, a distante de mi vida. Pienso en ti, despierta o dormido. Pienso en ti, despierta o dormida Pienso en ti, es que tus manos me acarician Pienso en ti, desde aquella despedida Pienso en ti, es que tu amor no tiene prisa Pienso en ti, despierta o dormida 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 Pienso en ti, despierta o dormida